Quiero preguntarte, ¿qué significa Dios para ti? Para mí en particular caminar con Dios es una fuente inagotable de energía, de sabiduría, de entendimiento. Descríbeme, ¿qué es lo que puede significar o qué significa Dios para ti? ¿Por qué? Porque siente una gran tristeza cuando no solo una persona dice que no cree en Dios, sino ahora toda una nación. Nicaragua ayer se proclamó una nación sin Dios. ¿Tú sabes qué significa caminar sin Dios? Es sencillamente como un teléfono. Cuando no tiene un chip, no tiene cobertura, es inservible. Dios realmente es algo inimaginable cuando tú acudes a Él. Dios es la fuente de mayor alegría, de mayor satisfacción. Pero sobre todo, te da y te refleja una paz única, única. ¿Cuántos artistas hoy en día, teniéndolo todo, 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 pero todo, van en busca del Padre? Y entre ellos tenemos a Héctor del Padre, mejor conocido como Héctor del Padre. A Parruco, que hace poco, tuvo un encuentro personal con Dios. Pero nadie puede hablar, nadie puede hablar de alguien si no lo conoce. Por eso te invito, tú como creyente, de un Dios vivo. Con tus obras, con tu manera de expresarte, con tu manera de actuar. Ser manifestante de ese Dios, del cual hablamos, vociferamos. Es que Dios es único, y Él también necesita que lo defienda. Y sigamos orando por todos nuestros hermanos en Nicaragua. Que no cede el amor por Dios. Es que estar fuera de cobertura con Dios, es triste. Y es simplemente condenado. Recuerda, esto te lo dice José Quín, de la Casa para la Nasa. Recuerda, que Dios nos hizo para ser felices. No lo olvides. Hace tanto tiempo yo compro un inglés. A prensa de sangre, entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mí. Para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega. De un adorador, que solo se postre ante mi presencia. Y no a las ofertas de una posesión. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen. Que es la del amor. Que no se confunda entre tanta que. Que sea distinta solo como yo. Que no se divida como suele a veces. Entrando en contiendas y en discusión. Buscando alcanzar si más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo. Yo quiero una iglesia. Que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido. Que rompa cadenas, libere el cautivo. Que aclare la mente al que está confundido. Y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada. Con esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane en herida. Es la humanidad. Es la humanidad. Yo quiero un reino alto. Donde mis ovejas me sientan seguras y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Es más señores, recuerden que yo primero con nosotros. Conseguirle siendo luz a todos nuestros hermanos. Sea Nicaragua, sea muchos países más. Sigamos cada día defendiendo a Dios. Porque realmente Dios también necesita que lo defienda. Aunque sea todopoderoso, sea todo. Nosotros también somos instrumentos de su amor. De su bondad. De su grande amor.